Voy a contarles mi historia Y mis ojos tengo que cerrar Y aunque han pasado tantos años Mi corazón no puede superar Viví la vida a mi modo Sin importarme nada más Creí que no hacía daño a nadie Y a quien más daña ver a mamá Me salí en las madrugadas Y duraba días sin llegar Mi madre detrás de la puerta No dormía hasta verme regresar Antonia Con tu amor Perdóname, madre No era yo, era el autor También caí en las drogas Y se te hice sufrir Y te pido perdón Antonia Hoy miro al cielo Y grito tu nombre Y no encuentro el consuelo No supe valorar La vida de mamá Que se fue al cielo Para nunca regresar ¿Para nunca regresar M醒 última vez Y en la muerte de mamá Y en la muerte de mamá Cuando me shoutó Soy un hombre nuevo, quisiera que lo vieras mamá, soy todo lo que un día quisiste, orgullosa sé que de mí estarás. Mi consejo aquí les dejo, para el que lo quiera tomar, abracen a su madre en vida, yo ni en su caja la pude abrazar. Gracias doy a mis amigos, que su mano siempre me brindaron, y me enseñaron a vivir, como a mi madre le hubiera gustado. Antonia, por favor, perdóname madre, no era yo, era el autor. También caí en las drogas, hice, te hice sufrir, y te pido perdón. Antonia, hoy miro al cielo, y grito tu nombre, y no encuentro el consuelo. No supe valorar, la vida de mamá, que se fue al cielo, para nunca regresar. No supe valorar, la vida de mamá, que se fue al cielo, para nunca regresar. No supe valorar, la vida de mamá, que se fue al cielo, para nunca regresar. Gracias.